A una semana del Congreso ganadero, las actuales directivas de FEDEGAN intentan anular el mayor número posible de votos adversos al actual presidente, que está investigado por sus manejos del dinero del gremio. Enrique Tapias. Carolina, los voceros de los comités sancionados con base en recortes de prensa los castigan específicamente por criticar los manejos de José Félix Laforé, lo que además de eternizar a este en el manejo de los recursos, viola su libertad de expresión. Luego de la creación de la nueva Federación de Ganaderos y a 15 días del 35º Congreso Nacional Ganadero, FEDEGAN sancionó a ocho comités por pertenecer al nuevo gremio. Suspender en el ejercicio de sus derechos como afiliado a partir de la fecha en que quede firme la presente resolución. Aunque nunca se había sancionado a algún comité ganadero por estar retrasado en sus pagos a FEDEGAN, previo al Congreso Ganadero fueron inhabilitados como una estrategia para que no tengan voz ni voto, según el presidente del nuevo gremio ganadero. FEDEGAN cuando se creó la NFG ha empezado a intimidar a todos los comités regionales, a esos pequeños, medianos y grandes, para que no hagan parte de la NFG, para que se queden en FEDEGAN. El dirigente gremial considera que el Congreso Ganadero estará debilitado por la falta de participación de varios comités ganaderos. El mayor número de comités importantes del país no iremos y no haremos partes de ese Congreso porque lógicamente ellos están emanando unas directrices a última hora porque el fin de ellos es que ellos hagan un Congreso muy amañado. Aseguró que pese a que se han sancionado los comités ganaderos, ellos también son dueños de FEDEGAN porque han pagado por eso. FEDEGAN tiene unos activos que son de todos los ganaderos colombianos y nosotros, en el caso Córdoba, el hecho de estar en la NFG no significa que le vamos a dejar esos activos al querer del doctor Lafori. Recordó que el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo el Gran Foro de Prosperidad Ganadera, organizado por el nuevo gremio al que asistirán el presidente Santos y el ministro de Agricultura, entre otros.